Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Trony y estamos aquí en Planet Coaster Y bueno chavales, pues seguimos donde lo dejamos en el último capítulo Que sería aquí en la zona de ciencia ficción Y la verdad es que no creo que quedara nada mal Lo que sí que le falta, la montaña rusa que le haremos hoy Y tengo... voy a quitar esto un momento He mirado unas cuantas para ver cuál puede ser la mejor Vale, he visto que esta es muy chula, ¿vale? Es muy chula porque el vagón sí que parece más de una nave Pero no se puede invertir Y para lo que quiero hacer, pues a lo mejor no queda muy bien Y al no invertirse, pues a lo mejor no da tanta emoción Así que estoy mirando otra que si la pongo en blanca, pues parezca más una nave Y en realidad no veo ninguna Esto parece un Ferrari Esta no se puede invertir tampoco Así que mirando, pues esta creo que está muy guapa Porque como es de las que están colgando Y es muy como futurista Pues mira, yo creo que no está nada mal La vamos a poner por aquí ya A ver, creo que... no sé si ponerla O aquí O aquí Y creo que... Aquí es mejor, ¿no? Sí, aquí es bastante mejor Vale, vamos a ponerlo justo en esta zona Y a esto habrá que hacerle algo, ¿vale? Aunque sea una... Le pongamos decoración de... A ver si la enseño Porque he cogido una cuarta cosita Vale, no sé si ponerla ahí un poco más lejos Pero bueno, yo creo que ahí está bastante bien Si no la movemos Y lo que me refiero es que podemos... Mejorarle lo que sería la estación, ¿vale? Podemos hacer, yo qué sé Si le damos aquí a edificio Muros Podremos poner algo en blanco A ver si... Aquí... Pared Vale Podemos buscar una cosa como... Si la encuentro Un momento, un momento Tío, no hay pared recta blanca Como esta, pero sin ventana A ver cómo se llama Fajada de... Eh... Panelada Vamos a mirar aquí si ponemos panelada Lo mismo Vale Esta, aquí está Vale, ahora Vamos a hacer una cosa Y podríamos poner Esto un poco Aquí Aquí Vale, ahí Aquí iría la entrada y la salida Ahora por aquí Iría esto Aquí iría la estación Que es decir, la estación de las vías me refiero Y por aquí lo mismo, ¿no? Voy tapando Vale, vamos a hacer esto improvisado un poco A ver cómo queda Por aquí No, vale Ahí queda mal Ahí Vale, ahora ya tendríamos Lo que sería Lo básico Ahora vamos a poner un poco más para arriba Vale, hasta aquí Y hasta aquí Bueno Así improvisando A lo mejor queda bien Lo que no sé Qué poner de... De techo, ¿eh? Y si... Vale, aquí esto tampoco se puede poner, ¿no? Pues no pasa nada en realidad Vale, vamos a dejarlo ahí De todas maneras lo voy a mover un poco Vale, pues esto por aquí Y esta por aquí Y vamos cerrando Y aquí lo mismo Es verdad que... Eh... Ahí toca Pero bueno Luego cuando... Cuando se termine Veremos cómo queda Lo que sí es que voy a hacerlo es Voy a moverlo un poco para acá Ahí Para que esta puerta quede bien Y esta lo mismo Quede justo en el medio Vale, ya lo tendríamos La cosa es ¿Qué hago ahora? Arriba Ponemos un techo Es que he mirado antes Y tengo que escribir plano Pero no me cargan Porque he cogido Como 4 o 5 cosas más Eh... Ya estáis viendo que aquí Eh... Hay cositas de luna, ¿vale? Pues eso es lo que querría hacer Una luna arriba No sé Como una bola de tierra Y pintarla Pero... No me cargan No sé por qué no me cargan A lo mejor tengo que reiniciar el juego Pero... No sé por qué no... No carga a lo mejor Voy a cerrarlo Y mientras que vamos creando esto Pues a lo mejor... Mmm... Me ha cargado Vale, ahora Hemos dicho que... En serio suelo no hay Este no lo mejor Este, vale No sé cómo va a quedar Lo que yo quiero poner luego arriba Es una nave Y hacer como que... Que esto sería la base A ver Vale, bueno Vamos a poner esto mejor Le vamos a editar con parte de edificio Y ahora sí Ha sido mucho mejor A ver si me deja Ahí Vale, vamos poniendo por aquí Por aquí Por aquí Vale, creo que... Voy a hacer una cosa Y es esta pared Si la movemos ¿La puedo poner un poco más para acá? Ahí Vale, vale Es mejor ponerla un poco más para adentro, eh ¿Veis? Para que no quede mal Para que no quede el borde fuera Vale, pues la vida Voy a ir moviendo un momento en todo, eh Vale, y ahí estamos Vale, pues ya tendríamos esto, vale Que sería lo básico Ahora Eh... Mis planos No me carga, tío Me cago en todo Voy a tener que reiniciar el juego, creo, eh Porque esto No carga nada A ver, vamos a ir poniendo ¿Puedo poner esto un poco más para abajo? Para que quede bien Vale, vamos a moverlo Ahí Y ahora lo bajamos Si hace falta un pelín Así, ¿no? Mira, y encima ahora quedan hasta bien las barreras estas Lo que sí es que Vamos a moverle un poco para allá Vale, yo creo que ya Vamos a mirar por este lado como queda Creo que también queda bien, eh Si acaso un poco más para que esté en el medio Vale, pues Esto ya estaría Sí, vamos a darle a aceptar Eh... Vamos a ponerle por aquí Ahora algunas cosas que sean de Eso, ¿no? De ciencia ficción De naves A ver qué tenemos Vamos a poner esto por aquí Más filtros Eh... Ciencia ficción Vale, a ver qué tenemos Vale, pues para que esto quede bien Vamos a poner, por ejemplo Por ejemplo Esto Uf, esto no sé yo, eh O sí Vale, ¿cómo queda por dentro? No queda mal, eh No me disgusta Vamos a poner uno aquí A ver, va a quedar un poco Que estén ahí los dos muy iguales Vale, lo ponemos Un momento Quiero ponerlo justo Ahí Vale, ahí tendríamos los dos iguales Y ahora Bueno, esto en realidad no queda tan mal Ahora lo que podríamos poner por aquí Algunos barriles Por aquí Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ir mirando cosas Que veamos por aquí Mira, por ejemplo Radar Pues lo ponemos por aquí Uno Y... Ya está Bueno Vamos a ir mirando Osto, aquí pone panel Oh, esto es de estrella Pero esto ya va a ser más difícil ponerlo, eh Gasolinera Oh, esto puede ser muy guapo Porque... Ah, lo vamos a poner arriba Porque arriba quiero poner la nave ¿Vale? Una nave de decoración que he encontrado Y esto aquí pone gasolinera O sea, si lo ponemos por aquí Luego cuando salga Lo podemos mover Eh... Carcasa de nave Uh, esto A ver, no Como no parece una carcasa de nave Si lo ponemos, por ejemplo Por este lado Pues mira Como decoración Aquí como si fuera un almacén O algo Mira, no queda mal Ahí Aceptamos ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, aquí un rayo Para justo cuando pase la... La... El vagón este Oh, lo podemos poner dentro A ver como... Como se ve Un momento Bueno, lo voy a mover sin verlo Ahí Ya no me meto Vale, ahora sí ¿Veis? Oh, qué guapo Puede quedar muy chulo Vamos a ponerlo A ver hasta donde llega Vamos a darle rápido Vale, llega justo hasta... Aquí Vale Ahora, pues entonces Lo vamos a echar para atrás Lo ponemos aquí Que es donde empieza Un más para acá Ahí sería donde empieza Y terminaría Bueno, ya da igual Donde termine Porque yo creo que ahí Es donde lo voy a dejar Vale, llegaría hasta... Bueno, no llega hasta el final Pero bueno Cuando esto empiece a andar Pues parece que Al fin ha cogido a todos Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué podemos ver por aquí? Aquí tenemos cabina De mando de nave Eh... Estaría un huevo Ponerlo por aquí Para que fuera como ventana Pero lo que digo Quiero poner aquí la nave Cuando la tenga A ver Mi plano No carga Vale, pues voy a reiniciar Un momento el juego A ver si cuando reinicie Eh... Está aquí ya todo Porque ahora mismo No me carga Vale, ya estamos aquí Vale, por fin Por fin Ahora sí lo tenemos Vale, como veis No he cogido muchas cosas Porque tampoco quiero Llenar el parque de Cosas esas por la gente Lo quiero hacer yo Más que nada Pero bueno, por ejemplo El astronauta La nave Todo esto Ya es más difícil crearlo Así que está bastante bien Y lo vamos a poner por aquí Uf, es bastante grande Yo creo que va a ser más pequeño Pero puede quedar bien Puede quedar como base Para que salga Vale, lo ponemos aquí Ya despegando Vale, vamos a poner por aquí Ahora vamos a ir a decoración Nos vamos a ir a Ciencia ficción Eh... Vamos a poner Vamos a poner Lo que he visto antes Los cristales Esto Lo podríamos poner Aquí Como para sujetar Eh... Yo que sé El... El de esto El... A ver si sale El cohete Vale, por aquí Como base del cohete Vamos Así Y ahora por aquí Habría que poner algo Eh... Humo por ejemplo Eh... Vale, ¿Dónde lo tenemos? Efectos especiales Ambiente Bueno, hay que quitarlo de Ciencia ficción Vale, a ver Humo, humo Tenemos humo Eh... Es más Voy a ponerlo aquí Y así me salen todos Vale Ahora Este por ejemplo No Yo quiero que salga Todo el rato No que salga de golpe Esto Algo así Pero O a lo mejor niebla Niebla puede ser mejor Porque Es cuadrado Así Vale, 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 vale Creo que Este está mejor No Esta es verde Vale Vamos a poner esta La bajamos un poco Ponemos una aquí Otra aquí Otra por aquí Y otra por... A ver si me deja Por aquí Vale Pues esto ya lo tendríamos A ver Voy a mirar un momento De edificio A ver si aquí veo algo Eh... Vale Suelo de este A ver si veo Si pongo esto Eh... O cambiándole de color A lo mejor No, es que no No se ve muy bien Vale, yo creo que Lo voy a dejar así En realidad no está mal Vale, lo ponemos por aquí Y yo creo que Si lo vemos desde lejos Así con el humo Y todo Lo que sí es que Querría poner esto en negro Pero si veis Si le doy aquí Para coger este cuadrado Veis, solo está este Habría que poner esto Y se vería en negro También A ver Yo creo que en realidad No está mal Lo vamos a dejar así Vale, lo único que vamos a hacer Es echar esto un poco para acá Ahí Y este Ese está bien Vale, pues Yo creo que voy a empezar Ya con el Con el Con la montaña rusa Porque por aquí no veo nada Que vea ahora mismo De ciencia ficción Vale Por aquí no veo ahora mismo nada Por ejemplo Esto Pero esto no sé ni lo que es Esto podríamos poner En el generador de energía Esto lo podríamos poner Pero en la En la luna, ¿no? A ver Monta carga Todo esto Lo podríamos poner en la luna A ver Y esto por aquí No, no Esto ya Esto ya sería Vale Eh ¿Qué más? Pues yo creo que Ah, bueno No está el que está Disparando No Uno que está escribiendo Este, ¿no? Este, este Vale ¿Dónde lo podríamos poner? Por ejemplo Por aquí, ¿no? Eh Aquí, mira Justo Vale, ponemos justo aquí A este Vale No sé dónde ponerlo En realidad Me gustaría poner unos cuantos O este, ¿no? Así A ver Que no me dé Ay Que no me dé A ver Como si fuera yo Vale Ahí estamos Y bueno Este ya están disparando Este da igual Vale Pues bueno Ahí tendríamos esos dos Y ahora Por aquí Pues vamos a crear la montaña Entonces luego ya Si acaso sigo poniendo más decoración Para que no No sé Que no me lleve todo el rato Haciendo decoración Ahora mismo Lo que sí Es lo último A ver Esto No hay nada en blanco ¿No? Este a lo mejor No sé yo A ver Cola Tampoco A lo mejor este en green Mira, este está un poco mejor O en negro Ponemos este en negro Vale Ahora Le damos a esto Le damos a editar Raíl O Creo primero Eso vale La luna Me gustaría crear la luna, ¿eh? No sé dónde la voy a crear Pero como quiero darle la vuelta Sería mejor Vale Vamos a darle a eso Esto se va a llevar Bastante tiempo Pero bueno Lo que sí es que Lo vamos a poner por aquí Por aquí Por esta zona, ¿no? Sí, para que no estorbe mucho Cuando creemos otra zona Vamos a hacer por aquí la luna Venga, aquí mismo Vale Hasta Hasta dónde Bastante Lo más alto que se pueda Casi, ¿no? A ver A lo mejor no es muy difícil Porque en realidad Haciéndola más o menos redonda Vale Ahí yo creo que ya no estaría mal Tampoco lo vamos a poner Súper, súper arriba No sé hasta cuánto se puede Pero A ver Yo creo que ahí ya estaría bien Porque Si ahora os fijáis Tenemos que quitarle todo esto Y para mirar para arriba Ahí estaría la luna Vale Pues venga Vamos a quitar ahora esto Vale A ver si no tarda mucho Es más Voy a quitar esto así Mucho más rápido Vale Por aquí Lo quitamos Y esto por aquí Ahora para crear la luna Esto habrá que hacer lo más grande, ¿no? Tampoco quiero hacer la gigantesca Yo más o menos Que le pueda dar la vuelta Con el Con la montaña rusa Pero un poco más grande Por lo menos, ¿no? Vale Vale Ya estaría esa Yo no la veo mal Para hacerla en un momento Y eso no Tampoco vamos a hacer Una luna Súper grande Giganteca Sino más que nada Para que le podamos dar la vuelta Que esto por aquí suba Y hagamos dos o tres cosas Vale Vamos a darle a pintar Y le vamos a poner de roca Así, ¿no? A ver Ahora le cambiamos un poco el color Porque tampoco va a estar todo así Es más Podemos poner la de roca primero Así Más o menos Por arriba Por abajo La pintamos así Todo primero Y ahora con este Con el de roca Le quitamos un poco De intensidad Y a ver ahora Bueno Sí No está mal Le vamos dando toque En vez de pintarla Le vamos dando toque así Vale Vamos por aquí Vale Y ya estaría Ahora lo que vamos a hacer es Hacer unos cuantos cráteres Por ejemplo Mordear Hundir Quitamos esto Es más Creo que habrá que pintarla otra vez Y le vamos a hacer unos cráteres Ahí Vale Uno ahí Otro por aquí Otro más grande por aquí Para que sea diferente Sí, habrá que pintarla otra vez Pero bueno Vale Otro por aquí Ahí Vamos haciéndole unos cuantos Vais a ver Yo creo que esto Pues ya Tendríamos Tiene unos cuantos cráteres No es Exactamente redonda Tiene unos cuantos cráteres Y no se ve mal Así que ahora lo que vamos a hacer Es poner Por aquí Este, vale El hombre El astronauta Lo ponemos por aquí Es bastante más grande Casi Es casi igual de grande que la luna Pero vale Me vale Vamos a ponerlo un poco por aquí Ahí lo tendríamos Vale Y ahora Esto Se supone que es un panel Que lo podemos cambiar Así que voy a poner luego Del planetquaster Que estará por aquí A ver Planetquaster Tiki No, este Vale, no se porque está al revés Eh, le damos a girar ¿No? Vale, ahí, ahí, ahí Lo giramos Ahora sí Vale, ya lo tendríamos ¿No? Sí Vale, pues le damos a aceptar Le damos a hecho Y aquí tendríamos El astronauta Del planetquaster Luego cuando probó La montaña rusa Si me acuerdo Espero recordarme Lo pondré de no sé ¿Vale? Para que se vea muchísimo mejor Vale, pues Ahora Vamos a seguir creando La montaña rusa Como estábamos antes Pero ahora sí Que tenemos La luna Vamos a A editar Rail Y a ver Porque esto habrá que hacerlo Bastante grande Esto habrá que hacerlo Bastante harto Ostras Pero en realidad Parece como una estación espacial ¿No? Esto Sería muy guapo Que fuera así Eh Justo recto En 90 grados Pero con estos palos No está mal Ahora A partir de aquí Lo quitamos Los soportes Rail Como si ya estuviera En el aire Vale Ahora Habrá que hacerlo Es bastante harta Es bastante harta ¿Eh? Creo que es de la más harta Que eso Y ahora desde aquí Bajamos Desamos para allá Vale Y ahora por aquí Vamos a intentar Dar la vuelta ¿No? Cayendo por aquí Para abajo Vale A partir de aquí Le damos para abajo Vale Mierda Me he ido a la otra A la otra Sin querer Ahí Vale Le damos para abajo Es más Vamos a ponerlo recto primero Ahí Vale Ahora sí Es más Podríamos Darle la vuelta Desde aquí ¿No? Quería Lo que quería Era hacer desde aquí ¿Sabéis? Ponerme más o menos En el medio Y girar Pero puedo darle Si con la velocidad Que tengo A lo mejor Podría dar la vuelta Entera Yo creo que sí Vale Le damos la vuelta Así Es más Podríamos hacer una cosa Y es Girar La montaña rusa Un poco Girarla Otro poco Girarla Otro poco Más Así Hasta que esté Al revés Que sería Más o menos Cuántos grados Así A ver Cuántos grados Sería para que Este justo recto Aquí no 180 Vale Y ahora Vamos subiendo Y estaríamos del revés Ahora mismo Vale Justo en esta zona Por aquí Es más Uno más para atrás Ahí Para que esté un poco Más para abajo Por aquí Ahí Yo creo que De Como un Un mortal Hacia atrás Vale Ahora Por aquí Nos vamos poniendo Recto ¿O qué? Bueno Si lo vamos viendo En realidad Yo no la veo mal Yo la veo Que me gusta Es distinta Original Y ahora por aquí Le vamos dando Otra vez la vuelta Esto sí que va a tener Bastante miedo Así que Esto para terminarlo Vale Seguimos girando Voy girando poco a poco Para que no gire de golpe Y ahora esto Vamos bajando por aquí Vale Ah no Es verdad Un momento Un momento No, no En realidad nos hace falta Porque aquí ya está recta Sí Porque esta Como es invertida Quiere decir Dada la vuelta ¿Sabéis? Voy por aquí Un momento A ver si lo veo Por aquí Vamos colgando Con los pies Mirando Para abajo Y aquí se va dando La vuelta Y ya estaría ¿No? Sí Yo creo que sí A ver un momento Quiero mirarla Sí Por aquí va bien Va girando Y se pone Se pone recta Vale Entonces esto Solo haría falta Girarlo para acá Vale Después de un rato Esto Se supone que baja por aquí Y aquí da una vuelta Más rara Pero bueno Vamos a seguir A ver como nos sale Y vamos a ir bajando Creo yo Vale Vamos a hacer una cosa Es más Vamos a darle a bucle Podemos hasta Mirad que guapo Aquí A ver Bucle No Uno más A ver si me deja ahora No Uno más Bucle Vale ¿Veis esta vuelta? Esta puede quedar bien Vale Vamos a aceptar Y seguimos cayendo Vale Ahora vamos para abajo Me cago en todo Tío Con equivocarme Con exarme para allá Bueno Ahora para terminar Vamos yendo para acá Vamos girando así De lado Para que tenga menos miedo Como me dijo un suscriptor Hace poco Que la verdad Que muchísimas gracias Chavales Por todos los consejos Porque si no No sabría hacerla Vale Un momento En autocompletar Quedaría así Uf No se yo Es más A lo mejor Si le damos ahora Suavizar Aquí Suavizar Creo que sí Vale Uf Que raro es esto Chavales Estáis viendo esto por aquí Puede quedar o muy guapo O como una mierda Así que ahora vamos a darle A probar Iniciar prueba Mapa de calor Miedo Y puede quedar o muy bien O fatal Y que tenga todo miedo Que creo que es lo que va a pasar Porque no tiene ningún freno Así que Vale Vamos a darle Aquí a pruebas Miedo Y no sé por qué no empieza Ahora Ahora Esto va a tener muchísimo miedo Aquí sí que es verdad Que queda un poco raro Todo esto Así tan Pero bueno Es que tiene que llegar Hasta este sitio Para que aquí llegue Vamos Vale Por ahora está en blanco Voy a darle normal Está en verde Ahí está rojo Hay que poner un freno Vale Yo creo que esto con un freno Se soluciona Ahí está en verde Vale Vale Creo que con un freno Por lo menos Por ahora aquí Editarla ahí Con un freno Por aquí Y le damos a probar Otra vez A ver cómo va Vale Es más Vamos a darle a esto Y vamos a darle Que la velocidad De la cadena Vaya mucho más rápido Vale Creo que están todas Para que vaya más rápido Vamos A ver ahora Vale En blanco Ahí tío En serio Uf Esto me va a costar mucho Ense vale ponerlo en verde Este sí que me conformo En naranja Pero que vale Está todo en rojo Demasiado medio Y marea un montón Vale Chavales El miedo Ha salido en rojo Y por eso Creo que lo voy a seguir intentando Pero ya por lo menos Ha salido en verde esto ¿Eh? Ha ganado un poco más esto ¿Vale? Le he dado a A esto Nunca lo había dado Pero por lo visto Lo que ha hecho Es girar un poco Los raíles estos Lo que sí es que creo Que lo voy a poner por aquí Algún freno que otro ¿Vale? Algún freno que otro más Para que aquí Vaya más lento Y no vaya tan rápido De todas maneras Como está en caída Por mucho que tenga freno Va siguiendo normal Vale Vamos a darle ahí A rápido Vale Miedo ¿Veis? Ahí está en rojo En realidad Mientras que esté en naranja A ver Ya me deja abrirlo Así que no está mal A ver por aquí No sé yo ¿Eh? Vale Se está guardando Por eso se ha cambiado Vale Está en rojo el miedo Tío ¿Qué hago? Todavía no lo abro ¿No? Por lo menos que esté en naranja Pero es que es muy difícil Porque Por aquí no lo puedo poner Es que los frenos Por lo menos A veces sirve Para que le quite un poco de miedo Para que no vaya tan rápido Pero es que si le pongo algún freno Por aquí No da la vuelta entera Así que no sé Cómo hacerlo Vale Vale Ahora está en naranja Creo que sí Vale Ahora está saliendo todo verde Se supone que ahora sí debería Vale Todo verde En serio Que esto sí que no me lo esperaba Vale Todo verde Le iba a quitar a mejor algún freno En lo último Pero vamos Ahora ya sé que no se lo quito Ni de coña A ver Que esto pase de Una naranja Creo que era No Esta verde Esta rojo Y esta naranja A que le haya puesto Aquí un freno No ¿Dónde era? No sé si era por aquí arriba Esta ¿No? Este es el único freno Que le he puesto Justo en esa rampa Y es el que ha hecho Que salga todo verde Para que no vaya tan rápido Vale No lo veo mal Eso sí Esta cámara rápida A lo mejor cuando vaya a cámara normal Pues va todo muy lento Pero bueno Ya está ahí Le vamos a dar a eso Y ahora vamos a colocar la entrada Y creo que No sé Por cuánto llevaré ¿Vale? Pero Es eso ¿No? Que llevo bastante Bastante tiempo Así que no sé cuánto duraré más Con el vídeo Pero por lo menos Le ponemos esto por aquí ¿No? Vale Ahora Tiramos para este lado Y pues creamos por aquí Pues yo que sé Una cola típica ¿Vale? Así Por aquí Por aquí Hasta aquí Esta va a ser muy cortita ¿Vale? Pero aquí vamos a poner Un momento A ver si me deja Vale Creo que tengo que Ponerme así Vale Opciones Eso sí No me lo esperaba En serio tío Habilitar para ser prioritario Colocar entrada Y lo ponemos por aquí Vale Aquí sería lo mínimo Que se puede Hasta Justo Justo Más o menos Por esta zona ¿Vale? Hasta aquí Y ahora Por aquí Pues podríamos poner Decoración A ver qué cosas tenemos Bueno Otro cañón de esto No ¿No? Porque aquí ya tenemos varios ¿Qué podemos poner? Cabeza Carcasa De nave No En serio No sé qué poner Esto que Depositor de cascos Esto es como Para una tienda Pero no veo nada Así que Oh Esto Ostras Estos son torretas Pero vamos a poner Una por aquí Otra de estas Por aquí Ahí Vale Pero aquí Justo no sé qué poner A ver esto Bueno Vale Ah vale Que esto es un Cajero automático Vamos a ponerlo Por aquí Y esto Mira esto sí Esto podemos ponerlo En la luna Pero si lo ponemos aquí Creo que queda mejor Vale Vamos a hacerlo un poco Para abajo Y aquí Ahora ¿Qué más? ¿Qué más podemos poner? Por ejemplo Unos barriles Uno para aquí Otro para aquí Así Esto es la cabeza Ah Es la cabeza Del perro Ah vale Pues me acabo De dar cuenta ahora Aquí podemos poner Los cascos Por ejemplo Aquí Eh A ver A ver El robot Y vamos a poner Uno de estos ¿No? ¿Cómo se llama? A ver Aquí Vamos a poner Animatrónicos Aquí Y ponemos Estos Por ejemplo Este aquí Así Este Aquí Esperando Como haciendo Guardia Y por aquí también Vale Y ahora Arriba Para terminar Ya antes de Probarlo Por aquí arriba Podríamos poner Esto Oh Esto sí que va a quedar Mucho más chulo Esto sí que es como una nave Que acaba de aterrizar La cosa es que Oh Vale Ahora esto no se puede girar Vale Esto no se puede girar Así que habrá que ponerlo justo aquí Vale Aquí sí queda bien Ahí sí Vale Vamos a aceptar Lo malo de esta es que no se No se Suelen poder girar ¿Ve? Así que No sé cómo ponerla De todas maneras Tampoco hace falta que pongamos tantas ¿No? Esta podríamos ponerla Hasta lo mejor por aquí abajo Aquí Eh Aquí Así Vale Ahí como decoración Y Poco más Yo creo que ahora sí que podríamos ponernos a Ale De no sé Porque llevo bastante tiempo Grabando A ver PM O bueno Ponemos AM Ponemos las 2 Y sería las 2 de la mañana A ver si me deja Ahí Vale Ahora sí Seguramente habrá subido Un poco El brillo Y esto Lo único que queda es la salida Creo ¿No? Sí A ver Este Por aquí Para abajo Vale Justo Aquí Vale Pues esto Lo vamos a abrir A ver si me deja En serio Cada vez que veo Lo de que no he sido verde Que me he llevado como Más de media hora Para ponerlo Y estaba todo el rato rojo 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 Hasta que lo que habéis visto Que era uno verde Uno rojo Y otro naranja He puesto un friend Y se ha puesto todo verde Pero de milagro Vale Ahora ¿Qué es lo que quería decir yo? Vale El camino Y mientras acaba viniendo la gente Poner esto Ahí Vale ¿Va viniendo la gente o no? Sí A ver Voy a montar con los primeros Que vengan Eso sí Habrá que poner por aquí Algunos cubos de basura Y esta por ejemplo Está rota Vale Eso lo pongo ahora mismo Pero antes Vamos a probar esta ¿Viene por ahí la gente? Sí A ver ¿Cómo se ve un momento La luna por encima? Vale Por lo menos tiene luz A ver Déjame montarme Ahí estamos ¿Vale? Tío Esto de no ser Está muy guapo también Habría que poner alguna luz Pero esto de no ser Vamos o qué Le voy a dar un poco rápido Oh Qué guapo Tío Qué guapo Los rayos Vale Vamos a darle rápido Para que empiece Ahora A ver Aquí va muy rápido Muy lento Vale No está mal No está mal Va bastante rápido Estamos despegando A ver Quiero ver todo el parque En realidad Todo el parque Creo que no lo hemos visto No sé Vamos a darle un poco más rápido Hasta aquí Mira Y desde aquí Mira qué guapo Estamos más hartos Que la atracción esa Vamos Está todo verde Así que tiene que estar La gente emocionada Con el miedo Bien Con las náuseas Bien Aquí hacemos el giro Veis Aquí va como que Un poco más lento Pero también puede servir Como para que veas El paisaje Es verdad que es por los frenos Pero para que veas El paisaje Jerónimo Y esta vuelta Esta vuelta Ostras Menos mal que ahí no da Porque anda que cambiar Eso ahora Vale, vale No me gusta Me gusta bastante Últimamente estoy haciendo Las montañas rosas En verde Así que no está mal Y por aquí Terminaríamos Además está muy hueva Que sea de norte Así que Vamos a ponerlo de 10 Pero para despedir Perfecto Ahí Vamos a despedir Aquí con este Hombre Colosal Aquí Un momento Un segundito Bajamos Quiero ponerlo Uy que le veo El paquetillo Así Perfecto Esto era lo que yo buscaba Es más Ahora sí que podría ponerlo de noche Ahí Esta foto Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Por darle un buen me gusta Por compartirlo con vuestros amigos Y suscribiros Si no lo estáis ¿No? Por si os habéis suscrito De verdad que Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau